Prevención de la violencia de género asociada a la determinación del sexo. La prevención es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo, es decir, que es hacer ciertas acciones para impedir que se sufra una consecuencia de un acto. ¿Alguna vez has escuchado o visto casos sobre niños que han sido maltratados física, emocional y sexualmente? El maltrato es una acción que puede lastimar a las personas, como son golpes, amenazas, humillaciones e insultos. Muchos niños y adolescentes son maltratados principalmente por sus padres y en la mayoría de los casos nadie se da cuenta porque lo callan. Hay tres tipos de maltrato, emocional, físico y abuso sexual. El maltrato físico es visible porque las personas que lo sufren tienen golpes en su cuerpo y el maltrato emocional hace más daño porque es a base de insultos y puede causar tristeza, inseguridad, baja autoestima, entre otras. El abuso sexual se da cuando una persona mayor toca a un niño, niña o algún adolescente en sus partes íntimas o en todo su cuerpo, por encima o debajo de sus ropas. También este abuso se presenta en adultos. El acosador amenaza a estos para que no digan nada. Y el abuso crece. Las personas van formando un trauma que los daña por el resto de su vida. Jamás vuelven a tener una vida normal. Como ves, tienes que identificar estas señales para saber si eres víctima de maltrato. Recuerda, la gente muchas veces piensa diferente a nosotros. Eso no los hace estar equivocados. Simplemente piensan diferente a nosotros. Escucha y trata de entender por qué piensan diferente a ti. No tienes que estar de acuerdo. Pero esto te ayudará a entender y llevarte mejor con los demás. Esto también hará que la gente te respete y confíe en ti. Trata de entender el punto de vista de los demás. Trata de entender el punto de vista de los demás.